Si ayer fue al llor estoy mejor Dándome el gusto que un día Raulito soñó Cambio todo a mi alrededor Muy merecido lo tenía el niño en Ford World Pero no se me olvida que en la casa un tiempo faltó la comida Y no, ni por perdida la oportunidad de dar vuelta a mi vida ¿Y quién diría que el niño se hizo un hombre y cambiaría? Cerveza helada en el calor Visito el barrio donde todo comenzó Son superduty en la labor No me han fallado y ya tengo de colección Tal vez aún no llegamos a la meta Pero vean lo que avanzamos Después de que pensamos Que la vida estaba dura y le buscamos Y encontramos Y hay que ganarle al sol y le ganamos Y ahí le va con para Raulito Y se fue Otra versión ya pueden ver Cierro negocio se me dio bien el inglés Esa güera que es mi mujer Si hay otra vida vuelvo y la vuelvo a escoger Empezamos despacio Lavando carros no construyo un palacio Busqué, gané mi espacio Tortilla y frijol Tocabas del cansancio Y casi a diario Me acostumbré Que salimos del barrio Sin más me voy a despedir En Las Vegas me espera una mesa de Haití Los sueños se pueden cumplir Y son testigos Raulito Y también su tim Todo se nos ha dado Pero me falta en vida lo más sagrado Son dos Ya que a mi lado Me hace falta Es mi recuerdo más preciado Y ha pasado El tiempo Y a mis abuelos extraño Y así suena Grupo Celente Un saludo En las Vegas Un saludo Y así suena Gracias.